muy buenas a todos aquí estamos de nuevo con nódlas estamos en el capítulo número 4 o la parte 4 que llevo ya grabada hasta ahora y bueno la verdad es que lo he pasado bastante mal sobre todo en el capítulo anterior con el gordote este cansino macho que no paraba de darnos la brasa pero bueno más o menos bien lo estamos llevando bien bueno no hay mucha luz en el vídeo porque bueno ya sabéis que intento jugarlo como me dijisteis de noche y tal no voy a hacer un si entiendo la luz de mi casa pues como que a lo mejor estoy demasiado no a gusto entonces lo único malo es que me veis un poquito oscuro no tengo ninguna lámpara aunque incluso a lo mejor podría poner la luz del móvil no la linterna del móvil a lo mejor podemos probar si queréis a ver cómo se ve de esta manera hombre y veces que tal así no sé pero a lo mejor iluminando para allá no sé lo veremos a ver cómo queda bueno no ha quedado tan mal vamos a probar a ver si por lo menos así salió un poquito más de clara la imagen pero bueno es que claro también ten en cuenta que como no suelo jugar muchos juegos en este plan bueno nos quedamos en la alcantarilla vale se supone que íbamos buscando el tema de las duchas ahora tenemos que salir de las alcantarillas bueno veremos media hora vale ya sabéis que los capítulos los estoy grabando de más o menos media hora así que pues bueno espero que os estén gustando la verdad estáis dándome bastante apoyo lo cual para mí está genial y os lo agradezco vamos a ver Este me pega con la paliza ahora mismo aquí, ya verás No tendrás una batería, ¿no, amigo? ¿Puedo bajar? Espera, es que Tengo dudas, espera un momento Es que por la parte de la izquierda había algo, ¿no? ¿Tú por qué estás encerrada ahí, tío? No entiendo Por aquí hay un camino ¿Y el de la linterna quién era? ¿Cómo había? ¡Ah, batería! ¿Eh? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Dónde era? El doctor está muerto Los pacientes saben que el doctor El doctor Wernicke está muerto Uno de ellos me preguntó ¿Qué tipo de experimentos realiza un doctor difunto En pacientes vivos? ¿Qué es el proyecto Wallraider? Pero lo ha sacado un poco tarde, ¿no? O sea, el mensaje, ¿no? Esto no se puede coger Oye, ¿y quién era ese tío de la linterna? Hola Hostia, pero tú estás muy mal, ¿eh? Piensa, oye, ¿te vas a quedar a vivir aquí? No intentas salir de aquí ni nada, tío Oye, con esa cara no sé dónde irías, pero... Nunca se sabe Al circo, a lo mejor Pobre Por culpa del médico ese Guardando Vale Me voy a intentar quedarme Male guard Female guard Vamos a ir al male guard, ¿no? Si acaso Aún tu madre Deja de tirar muertos ¿Vale? Seguro que es el gordo ese, tío Oye, pues este no se veía tan mal El pobre Uy, iba a saltar e intentar coger eso ¿Una batería? No, ¿qué es esto? Ah, no es una batería Parecen Riñones Riñones, algo de eso Te extraña, ¿sabes? Sí, porque estos son como trozos de cuerpos Eh Ya O por ahí o por aquí Voy a meterme por aquí Solamente por esquivar la puerta, tío Porque no me fío De lo que pueda ver Entrando por esa puerta A lo mejor me equivoco, ¿eh? Tío, mi hombre está súper cagado, ¿eh? Bueno, yo también lo estaría, obviamente Pero... En serio ¿Dónde estoy yendo por aquí? No A lo mejor debería ir por la puerta Porque a lo mejor dentro de esa puerta Hay algo Y luego sí que me obliga A meterme por el túnel No Se me acaban las baterías Muy rápido ahora, ¿eh? Es que también es verdad Que voy todo el rato con la... Muy bien Se me pasa por no intentarlo Vale Cinco pilas, tío Tranquilo Relájate, tío Que estás dentro de un túnel Relájate Aquí ahora mismo Nadie te coge Por aquí Por aquí no hay nadie Es que no te relajas, tío En serio Me estás poniendo más nerviosa A mí de tu respiración Hola Me he cambiado la batería ya, ¿eh? Pues va a ser un problema Guardando, gracias Va a ser un problema Como me quede sin... Sin baterías, ¿eh? Porque vosotros no vais a ver un pijo Y yo Menos ¿Qué pasa? Vale Aquí no hay... No hay nada para esconderse, ¿no? No, por lo que veo, no Vale Tío, eres un escandaloso Andando... Vale Por ahí, ¿puedo pasar? No Es por aquí ¡Qué miedo tengo, tío! ¡Mira! Vale, pues A lo mejor sí que es por ahí Gracias Es que por aquí no se ve salida ¿Veis? Y no puedo subirme Por aquí No, tiene que ser por allí, ¿eh? Puedes nadar un poquito más rápido Si quieres, ¿eh? Amigo ¿Es? No ¿Hola? Ah, vale Ok Me he caído Me cago en la mar No quería tirarme tan rápido No me mola nada Porque si oye Como si retorcieran Los hierros o algo, tío Ostras, tío Qué mal rollo el chaval No puede ser más oscuro el juego, ¿sabes? Hola No, otra vez no, tío En serio, otra vez al agua Se me acaba la batería Aguanta, aguanta No, por favor No, por favor No hagas eso Te odio Otra vez al agua Madre mía Pero si no se ve un pijo ¿Por dónde voy? Voy a ir por la derecha No se ve nada, chaval No se ve nada Ahí he visto algo Me ha parecido ver algo de luz Pero Esa música no me gusta nada Porque es como si alguien Viniera por mí Cadenas No, es el gordo No, no, no No, no, no Lo estoy escuchando No lo veo Pero lo escucho No, ¿dónde estás? Viene, viene, viene Vamos, sí, viene Viene por ahí Se ha parado Se ha parado Está allí, tío Mira, mira, mira ¿Veis el brillo? ¿Veis el brillo? Es él Es él, seguro Yo veo No sé si lo veis vosotros, ¿vale? No sé si lo pilla la cámara Está por allí Chaval, mis latidos Como se oyen, ¿sabes? El latido del corazón Del chaval Tío, pero ¿Qué pasa con el gordo ese Que me sigue a todos lados, tío? ¿Qué quiere de mí? Aparte de matarme No, claro Encima se me acabará la batería, chaval Si me pongo a correr encima Lo peor es que Me oye correr Tiene que ser por aquí, ¿verdad? Venga, por favor ¿No? Escalera, pues No, no, no Cámbiala, cámbiala, cámbiala Lo oigo Hola, ¿qué tal? Corre por tu madre Que no salte, Dios ¿Qué pasa? Amigo, di algo Ayúdame Enfréntate a él Por mí Con tu madre Ha guardado Gracias Por lo menos a partir de aquí Ya sé que Oye, ¿qué pasa con el female? Yo no me he metido por la parte del female Me cago en tu madre Que me ha pegado ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Quién eres tú? ¿Por qué me pierdas? Pero ¿Otra vez tú? ¿Pero qué quieres de mí? ¿Por dónde es? ¿Por dónde voy a salir? ¿En serio? Dios Me están pegando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ha cerrado la puerta? ¿Has visto? Hola Yo me asusto un montón Cada vez que vienen a pegarme En plan así Es que es por aquí Yo no digo nada Yo a ese no le he dicho nada Vamos, como si no me hubiera visto Una mía Guardando ¿Sabes? Es que no es bueno No es Vale Acabo de ver a un tío por ahí No es bueno salir corriendo Porque te escuchan correr Y el gordo Como venga Tres baterías Venga Tío Tío Es la cosa esa Es como el espíritu ese O lo que sea Otro guardando Gracias Todas las veces Que guarde Para mí mejor Hola Hola chaval ¿Esto es el almacén? Pensaba que esta cloaca No podía oler peor Cientos de cadáveres Hacinados en una habitación Miles de moscas ¿Esta es la salida del cura? Lo que me hace mucha gracia Es que Joder Es que mira eso Las cosas que comenta No las comenta Como si Por el O sea De la misma manera Que el miedo que está pasando O sea Yo al tío Se le escucha respirar Súper hondo ¿Vale? Súper Así Con mucho nerviosismo Pero luego escribe las cosas Y las escribe Que no te da a entender Que realmente tenga miedo ¿No? Por su vida Ni nada No sé Alcanza la planta principal Del pabellón masculino Vale Por aquí Hola Por tu bien No hagas mucho ruido ¿Vale? Por tu bien Porque luego pasa ¿Un tío sin brazos? Bueno Como mucho me podrá morder ¿No? O pegarme patadas Hola Ojo tío Macho ¿En serio? No te apagues Porque solo me falta eso Venga Te acabo de dejar En libre Pobre tío Madre mía Uy Tío ¿En serio? Ni una batería Otro Otro documento Tío Cuantos más intento escapar Más me adentro En el esplendante lugar Es como si intentara salir De una piscina de alquitrán Han estado torturando personas En el sótano Usándolos todos los métodos En la pared pone Primero dedos Luego pelotas Luego lengua Alguien gestiona la tortura Alguien da las instrucciones Joder monos Vale Pero me podéis dar baterías Por favor Lo necesito No Ya está ahí otra vez El gordo Tío Este pobre tío ¿En serio Soy una cámara? No tío No, no, no Va a salir por ahí Esto que es lo nuevo ahora ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Me va a pillar Estaba ahí O sea Había alguien ahí Vale Puedo salir por ahí ¿Vale? Con unas malas Pero tiene una batería Necesito baterías Me estoy quedando sin Vale Por aquí nada Y aquí Nada Vale Pues nos metemos Por la alcantarilla Oh Esa sabana No me mola nada No tío No, no, no No me gusta nada Esta zona No me gusta nada No, no, no No, no Déjame pasar por las sabanas Por favor No me gusta No me gusta Demasiado vivo Demasiado vivo Demasiado vivo Demasiado vivo No Vale Alguien está demasiado Hay pacientes No hay gente ahí dentro Pero no puedo verlas Tío Qué pena Buah, a ti sí Vale Esto tiene pinta de guardia ¿No? Buah, tío No tengo batería Se me están acabando Vale Informe sobre el estado del paciente Por desgracia Este paciente Tampoco lo ha conseguido He hecho todo lo que he podido Pero no soy un hacedor de milagros Solo un simple doctor Eso dice Rick Trager Todo este asunto del doctor Me resulta bastante nuevo Así que todavía Debo publicar los detalles O sea que ni siquiera es doctor Pfff Además alguien tenía que reducir los gastos Del desastroso proyecto War Raider Hemos estado Perdiendo dinero a mansalva Desde que ese tal Billy Hizo que todo se fuera al infierno Sin embargo He conseguido reducir el personal En más de 80 personas Lo que equivale a corto plazo A un ahorro de salarios Y a lo largo Plazo a un ahorro de costos sanitarios Y pensiones También he estado investigando En biología Le dice Antes estaba indeciso Pero ahora puedo decir Que a absoluta certeza Que una persona no puede vivir Sin riñones Cada día se aprende algo nuevo Dice Vamos a hacer pruebas con la gente Sin riñones y sin cuerpo Porque vamos A este lo han dejado bien ¿No puedo? Hola Creo que es bueno mirar el techo También Este no tiene nada Ni tarjetas Ni nada Entonces ¿Por dónde tengo que ir? Ah, por aquí arriba ¿Veis? ¿Veis cómo es bueno mirar el techo? Bueno, creo que se puede mirar Vamos Dos baterías Qué mal, tío Guardando Espera, espera, espera No, no, no Son los hermanos de Rick No Madre que Madre, tu madre, tu madre, tu madre No, por aquí, no, por aquí No, por aquí No, quita Quita, idiota Quita, idiota Empuja, empuja, empuja Le pregunto ¿Y muerte cómo? ¿Qué? Muerte, impuestos Y muerte, impuestos Dice Dice, tiene que haber otro camino Dice No, no hay más camino Lo siento Lo tengo yo todo ocupado Tío, empuja Por Dios ¿Por qué me hacéis sufrir? Hay otra puerta por aquí Dice No 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 Wild Rider ¿Me están llamando a mí Wild Rider? Doctor, doctor Wernicke Dice Hola Te veo un poco mal, amigo No Pero Pero pasa, inútil Ah, tu madre Perdón, tíralo Quita Quita Ay, Dios Qué mal estoy pasando Dios mío, en serio Esto no me gusta nada Te he dicho que odio esto Salta por tu madre Creo que tenía que haber saltado Un poquito más largo, ¿verdad? Me he matado yo solo No, tío No, no Vale Ostras, ¿la otra vez a partir de aquí? Venga ya Cierra la puerta Cierra la puerta Supongo que tengo que hacer esto Porque es que entre que Abro la otra Posiblemente Tengo que saltar más largo Tengo que apurar más en mis saltos Seguramente será eso Nos vemos en mis saltos Yo pensaba que hacía eso Y me he rayado Y no, tío Vale, aquí tengo que saltar Guardando Pero no llego No voy a correr Voy a pararme ahí Y luego voy a intentar saltar, tío Oh Oh, lo he conseguido Me ha guardado justo en el... Bueno, me imagino que saltaba, ¿vale? Que llegaba, supongo Vale, aquí vos me mato Bueno, pues nada Lo hemos hecho dentro de lo que cabe bien No 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 Dios, pero si son 800 Me siguen tres, tíos Tengo que parar ya de grabar, ¿eh? Nenes La verdad tampoco Me matan Me muero ¿Dónde está la salida? Por Dios Me vuelvo ciego cuando vengo... Cuando tengo gente detrás No No Y encima No venía nadie De repente vienen todos, tío ¿Por qué me hacéis esto? Me quedo sin batería encima Bueno, la batería la tengo a tope Vale Van a venir por aquí, ¿ok? Ok Vale Vamos a mirar los techos Por aquí no puedo pasar ¿Tienes por aquí? Pero si lo he hecho Lo he hecho ¿Por qué no me sube? Ostras Sí, sí, sí Vale, pero déjame ¿Tienes por aquí, hermano? Un pequeño confab, bla, bla Pensaba que me iba a ayudar, tío ¿Este qué va a hacer, macho? No tengo la cámara, no puedo grabar Mira dónde está la salida, ¿eh? Fijaos dónde está la salida Encima es que no habla El tío no habla, mi hombre no habla Vale, vale, adiós, adiós Ahora me voy para arriba, macho Te estaré en las alcantarillas al cielo Al último piso, claro, ponmelo más difícil No voy a salir de aquí en la vida Si es que salgo, tío Mátame, dice, mátame, mátame Mátame Aquí estamos, tío Gracias por venir, tío Vamos a empezar tu consulta Y lo va a grabar y todo, ¿sabes? con mi propia cámara Este será el médico ese que decía El que estábamos leyendo antes, seguramente Digo yo Buah, este me va a destrozar No, no me deja girar la cámara La gente te asusta y acude a la persona No, 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 no ¿No? ¿No? ¿Te pregunto atención? No, no me puse eso No, no me puse eso Es tan difícil No Pero le está cortando los dedos Me ha dejado tres ahí Un dedo y un dedo Ah, vale Que tengo que mover el ratón ¿Me va a tirar la silla o qué? Ah, no Vale Jolín, macho No lo imaginaba No sé por qué me imaginaba Que iba a vomitar, tío Si tú coges la cámara No te la dejes, eh Guardando Vale, lo dejamos aquí, chicos Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Y hasta la próxima No olvides darle me gusta Recuerda seguirme en las redes Si aún no lo haces Y si aún no lo estás Suscríbete y dame tu apoyo Chau No te la dejes ¡Gracias!